Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una promesa Que vive toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos de mi fin Lo haremos con la esperanza De no quitarlos jamás Amo este par de aleanzas Este par de anillos Para vos enamorados Este par de anillos Con nuestros hombres Con nuestros hombres Este par de anillos Con nuestros hombres Estrabados Este par de anillos Para vos enamorados Este par de anillos Con nuestros hombres Estrabados Este par de anillos Estrabados Para vos enamorados Este par de anillos Con nuestros hombres Con nuestros hombres Estrabados Este par de anillos Estrabados Este par de anillos Estrabados